hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos alguien pagó cinco mil euros por esta cama que posee forma de coche ferrari bueno como hacemos una reciente subasta que tenía más de 100 coches clásicos también poseía otra clase de lotes bastante curiosos como éste por lo que se ofertó bastante alto pese a que no se mueve y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos un magnate tejano llamado jean ponder pago subastó toda su colección de automóviles clásicos y recuerdos de fines del a fines del reciente mes de noviembre bueno una enorme colección que incluía algunos de los mejores coches de marcas como en g aston martin ferrari bugatti mercedes benz y otros y otros y otras automotrices así como algunos trabajantes recuerdos relacionados con que están que tienen relacionado con los coches y bueno parece que a ponder también le gustaba bastante la marca ferrari y por supuesto el equipo escudría ferrari bueno como hacemos por ejemplo un coche ferrari modelo 330 gtc año 1967 se vendió por más de 700 797 mil dólares un ferrari modelo 246 dino gtc año 1974 con carrocería que la que escaglet y recaudó 632 mil 500 dólares y una réplica del traje de carrera de michael schumacher se vendió por alrededor de los cuatro mil dólares y bueno de hecho le gustaba tanto también que tenía una una cama doble con forma de un coche competición ferrari parece un producto oficial de escudría ferrari incluso con mantas y sábanas incluso posee la firma del siete veces campeón mundial de fórmula 1 sea el alemán mike schumacher en una placa colocada en uno de los lados de esta cama y bueno un objeto auténtico de auténtico de auténtico fanático como yo descubrí a ferrari bastante atípico porque se vendió por tan solo cinco mil dólares el festival de dinero y objeto para fan lo para fanático loco no terminó ahí ya que incluso un juego de tres basureros dos de ellos de color rojo con los emblemas de la marca ferrari en un lugar destacado se vendió por tres mil dólares y bueno ponder también es fanático era es fanático también es fanático de la marca automotriz y talos francesas bugatti y dejó seis réplicas de coches producidos entre los años 1930 a 1957 también era dueño de varios coches infantiles marca bugatti tanto a gasolina como eléctricos y bueno algunas otras rarezas completaron la subasta 24 millones de dólares que finalizó el reciente 24 de septiembre una conversión de camioneta en g mark modelo en gb año 1971 realizada por la la compañía moss motors recaudó casi 20 mil dólares un m un mg un mg modelo td año 1951 con un stude baker v6 sacó más de 41 mil dólares y bueno dulce sueño para quien duerma en aquella cama con forma de coche de competición marca ferrari esta noche tal vez en ella pues se puede idear una mejor estrategia de competición para el equipo con cuartel general domicilado maranelo que ofreció hasta el momento en este año 1022 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao